El año más nos disponemos a disfrutar de una melada musical entrañable, que nos van a ofrecer tres magníficas agrupaciones de contrastada trayectoria musical. Nos van a deleitar con un repertorio rico, variado, y con interesantes piezas de diferentes épocas y estilos. Como ya es tradición, nuestro amigo y compañero Amadeo Sánchez va a hacer la presentación oficial del octavo Festival de Bandas Villa de Madrid-Ejos. Con todos ustedes, Amadeo Sánchez. Buenas noches. Con el verano llega el Festival de Bandas de Música, que alcanza este año su octava edición. En esta ocasión nos acompañarán la Asociación Musical Maestro Guerrero de Villacañas, Toledo, y el Centro Instructivo Unión Musical de Bugarra, Valencia. Bienvenidos sean, pues, músicos y espectadores a esta melada musical. Siempre que me brindan la oportunidad de escribir el pórtigo del festival, me gusta hacer un repaso, un ejercicio de memoria, sobre las actividades de nuestra banda en los últimos años. Y esta vez no va a ser menos. Cabe destacar la presencia de grandes personalidades del mundo de la música en los conciertos de Santa Cecilia, en los que se les ha rendido un merecidísimo homenaje. El maestro Enrique García Asensio, el valorado director Fernando Bonete, la gran figura del jazz y del sasofón Pedro Iturralde, o el aclamado compositor de bandas sonoras Roque Baños. Más recientemente, en abril de este año, estuvo con nosotros el maestro José Rafael Pascual Vilaplana, que impartió una clase magistral de dirección de banda, siendo la de nuestra localidad la banda de prácticas. Durante los días 7 y 8 de junio, un equipo técnico de Castilla-La Mancha Televisión nos visitó para grabar el programa El Templete, dedicado a las bandas de música de nuestra comunidad, y en este caso concreto, a la banda de Madrid de Ruz. Los conciertos de Santa Cecilia, de Navidad y Año Nuevo, de Primavera, de Feria, el concierto de San Sebastián, concierto sacro, de Barrios y el propio festival, pueden dar una idea sucinta al público de la gran actividad musical y humana que buye en esta agrupación. Esto, junto a la participación en conciertos solidarios en las jornadas quijotescas, amén de las actuaciones en las fiestas locales, refleja el compromiso de la banda municipal de Madrid de Jus con la sociedad madridegense. Escuchen atentamente. La banda es un dinamizador cultural y social de primer orden. Justo es que se la apoye desde todas las instancias y desde todos los sectores y que se la valore por sus activos artísticos, culturales y humanos. Gracias a todos por venir y que disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!